Rico, rico, baby, dame más rico Ay señorita, diga bonita, que necesita amor Su sonrisita, tan exquisita, solo me invita y voy, voy, voy Diga cosita, porque me agita, usted tiene ese tom Si solicita, niña bendita, sepa que yo le doy, doy, doy Rico, rico, baby, dame más rico Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Ay que rico, que rico, que rico, mamita Ay que rico, que rico, dame todo amor Rico, rico, dame más rico Dame más rico, dame más rico Dame más rico